Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Guillermo Mamani hasta Arequipa porque un hecho ya inaudito, ¿no? Porque le roban el vehículo a un agente policial, su vehículo personal, familiar, imaginamos, Juan Guillermo. Y los delincuentes lo quisieron usar para cometer otro atraco. Cuéntanos. Efectivamente es la camioneta de flaca V9X496, quien fue captada justamente, como vemos, por estas cámaras de seguridad en las calles del distrito de Alto Selva Alegre, donde se ve a una persona intentando ingresar a un inmueble. Y bueno, afortunadamente, uno de los vecinos se percató del hecho y logró espantar a este ampón. Sin embargo, las cámaras han quedado registradas, la placa también. Y justamente el general de la policía, el jefe de la novena macroregión policial, Colin Singh, ha anunciado de que se ha detenido, en todo caso, a este agente policial, obviamente para saber si existe alguna relación o no con respecto al uso de esta camioneta. Estamos, en todo caso, a la espera. ¿En qué terminan estas investigaciones? ¿Si verdaderamente el vehículo fue sustraído? ¿O en todo caso algún familiar o algún conocido del policía lo usó para este ilícito? Entonces, ¿no había sido reportada como robada el vehículo? O sea, ¿no había una denuncia por robo? Hasta el momento, el general ha indicado que no. No existía el reporte de algún robo por parte de esta camioneta. Es por eso que se decide intervenir a este agente policial para, en todo caso, determinar cualquier responsabilidad en este intento de hurto en una vivienda del distrito de Alto Selva Alegre. Claro, porque da la casualidad, ¿no? Y quizás él se la prestó a un amigo, a un familiar, a un compañero, o quizás hay algo más allí que se tiene que investigar. Bien, Juan Guillermo, gracias por la información. Felizmente había una cámara ahí que estaba grabando cada detalle y además la dueña de la vivienda tomó nota también de la placa del vehículo.